Realmente hoy, este fin de semana, contamos de nuevo con dos eventos, uno para el día del sábado, con una velada de tango y pop, incluido también en la parte artística, con varios números agregados, con varios invitados, y para el domingo una frutillita que sería lo que vio el mayordomo con Enrique Pinti, Luis Luque y Fleshman. Este fin de semana la cartelera teatral se viene con todo. El domingo, con el increíble humor de Enrique Pinti, acompañado de Luis Luque, en lo que vio el mayordomo. La verdad que es una comedia muy linda, como para venir a verla, donde la sonrisa de boca a boca de don Enrique Pinti, a ver con qué nos va a deslumbrar en esta comedia. Tenemos muy buenas expectativas, la venta viene muy bien, y bueno, esperamos a los que no se han decidido a que vengan a visitarnos este domingo a las 21 horas. Mañana será el turno de la música, con el espectáculo tango y pop, con dos reconocidas cantantes que funcionan, ambos géneros musicales, junto al teatro y la danza. Son dos cantantes muy renombradas de Buenos Aires, una en la parte tango y la otra en la parte pop, y bueno, después un relleno con todos los artistas locales y de la zona, en la parte baile y también orquesta. Una función musical de la cual mucho se está escuchando en los últimos tiempos. Sí, la verdad que sí, creo que tenemos también muy buena aceptación, y hay una entrada general de 90 pesos. Eso, y vamos a hablar precios, entonces mañana 90 pesos tango y pop. Sí, para mañana es 90 pesos una entrada general, y para el domingo todavía tenemos plateas de 220, 200 pesos, y un pullman de 180 pesos.